Un problema que preocupa a los padres es el uso que sus hijos hacen de Internet. Y es que aunque puede ser bueno y necesario, conocer unas normas básicas puede ahorrarnos muchos inconvenientes entre niños y adolescentes. En primer lugar es muy importante que Internet forme parte de la familia, que dialoguemos sobre su uso, porque la mejor manera de que aprendan a utilizar esa libertad es enseñándoles desde casa lo que es bueno y lo que es malo. El ordenador, en cualquier caso, debería estar siempre en un lugar común, de tal manera que ellos no sientan que tienen libre acceso a todo lo que hay en él. Ocurre lo mismo con las tabletas y los teléfonos móviles. Nosotros debemos poner una serie de normas básicas sobre su uso. Por ejemplo, debemos limitar el tiempo de uso, debemos establecer que hay unos días entre semana que se debe utilizar de otra manera y quizá los fines de semana se debe dar un libre acceso, pero es muy importante que esto sea común para todas las herramientas a través de las que pueden acceder a Internet. Es muy importante también que nosotros nos informemos y nos tomemos la molestia de conocer cómo funcionan los sistemas de control parental. Los sistemas de control parental son muy útiles porque permiten limitar el acceso a determinadas páginas web que para nosotros no resultan buenas para nuestros hijos. También es muy importante que les enseñemos que no deben dar todo tipo de información en las redes sociales. Es muy sencillo. Se trata de darles este ejemplo. Ellos no llegarían nunca a un parque y se presentarían a todos los chicos y chicas que hay en el parque y les darían el número de teléfono y su dirección de correo electrónico. Y por supuesto tampoco se dedicarían a empapelar las farolas del barrio con sus fotografías, pues no deben hacer lo mismo en Internet. Además es importante que les transmitamos la idea de que deben contarnos cualquier problema que tengan en redes sociales porque frecuentemente si ellos están siendo víctimas de abuso o están teniendo un comportamiento no adecuado, como nosotros somos ajenos a esas situaciones, no podemos intervenir. Hay que alertarlos también de algunas cuestiones tales como no dar pistas sobre quiénes somos. Un ejemplo muy sencillo. Es muy frecuente que los chicos utilicen como nombre de sus correos electrónicos también la fecha de su nacimiento. Con eso estamos dando pistas a otras personas sobre la edad de nuestros hijos. Es mucho mejor que utilicen nombres poco habituales, nombres graciosos que les puedan resultar simpáticos a ellos, pero que no vayan a dar pistas a otra persona de quiénes son esos chicos. Gracias. 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 Gracias.